¡Ah! ¡Eso es! ¡Este dinero! ¡Este dinero! ¡Atención! ¡Quedes en el lugar! ¡El estribillo es con fuerza! ¡Arranca con la izquierda! ¡Un, dos! ¡Chachatapa, tiburón! ¡Vamos! ¡Más terreno! ¡Hacia adelante! ¡Pero yo soy el chachatapa, tiburón! ¡Y el profesor se cayó de la ranca! ¡Come mi amor! ¡Eso es! ¡Hacia atrás! ¡�� de sirene de amor! ¡Y ten cuidado con el beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese exceso de amor! ¡De ella llegó el tiburón! ¡Es el llamado! ¡Se viene ese, ese, ese! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No se seguen ustedes! Y viene el tiburón que tiene todo en su vida Y ahora sí levanta los pies, ¿eh? Y en realidad está en su vida Bien Vamos a verlo, Tobias Hay forma masculina de bailar